Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Cami, bienvenidos una vez más a Microculto. Hoy tenemos invitada especial, Chule, para los que son más amis, le decimos Chuleta, Chule, Chuleta. Y como estamos en un parque, estamos en el parque Independencia, decidimos traerla para que, bueno, juegue un ratito con nosotros y pasemos un muy buen momento. Acá en ese preciso momento tengo a mis espaldas lo que antes, si son un poquito más grandes como yo, estaba el International Park, que hoy en día, hoy puntualmente donde estamos grabando, el día, es lo que es calle recreativa, la municipalidad hace un par de actividades para que la gente esté en movimiento. Y ya van a ver a mis espaldas, hay gente jugando al volei, hay gente haciendo chumba, hay de todo. Algo que no les dije que es donde estamos situados, es en el parque Independencia, vamos a conocerlo un poco, mostrar el lugar que es gigante, es hermoso y es uno de los lugares que si venís a Rosario, no lo podés perder, y si ya viniste y vivís acá, conoces de qué se trata. Así que vamos a prepararnos unos mates, vamos a caminar con Chulé y empecemos. Bueno, y como es habitual en microculto para contar historias, tengo mi matecito, así que empecemos. Es corto, es conciso. Se presenta la idea del parque, se le ocurre al Intendente Luis Lamas y se lleva a cabo en 1900, la aprobación por el Consejo de Liderante, el plano del paisajista y arquitecto Carlos Taiz. En este momento, para contar la historia, porque para mí uno de los sectores que personalmente a mí me gusta más, es el sector de Francia, que está evocado a una idea de lo que es el Versalles. Ahora vamos a ver algunos planitos de detalles que hizo Coty hermosos, para que conozcan un poco más. Este sector particularmente le recomiendo que vengan cuando es el atardecer, porque es mágico, es muy, muy lindo. Más adelante tenemos lo que es el laguito, después les voy a mostrar un poco. Tiene un metro y medio de profundidad y también se dice que fue hecho por los presos en aquel entonces y la excavación que se llevaron a cabo, dejaron todo un montículo que se les llamaba la montañita, que luego se terminó convirtiendo en lo que era el zoológico que existía acá en Rosario. Pero eso vamos a dejarlo en un punto y aparte, porque hay un sector del Parque Independencia que está dedicado hacia los chicos y hay un tríptico, se dice de la infancia, que le vamos a dedicar un episodio especial a microculto, así que dejémoslo un poquito en stand-by. Dentro también del parque hay una estatua que fue donada por la Sociedad Filantrópica de Rosario, o más bien, para quienes no son habitués por ahí o están conociendo lo que es microculto, son los mazones que se radican acá en Rosario. Si no viste ese capítulo, anda a verlo porque es sumamente interesante, tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer su lugar y charlar un poco con quién era y quién es el presidente, que se llama Dante. Está muy bueno ese microculto, también obviamente fui con Coti que me acompaña a todos lados. Así que bueno, con matecito en mano, que más adelante no lo voy a tener porque nos vamos a poner a caminar y es gigante, es hermoso, tiene 60 hectáreas, este parque hermosísimo, ruido de mate. Es muy lindo, la verdad que les recomiendo, tómense su tiempo, vengan un día a recorrerlo, el día de hoy es ideal, así que bueno, si les parece vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hasta acá el programa del día de hoy, no solo de tour de sabores y turismo, sino también del episodio de lo que es microculto. Acá en el fondo está lo que es, o era, el día del hipódromo, porque en el día de hoy ya se está llevando a cabo, en realidad hace unos días, lo que es la construcción de un nuevo espacio, se podría decir de comida rápida, pero no nombrando nombres, hay muchas opiniones divididas, obviamente que de mi parte no estaría muy a favor de la situación, porque como habrán visto durante todo el episodio, es un lugar hermoso, hay mucha naturaleza, hay mucha historia y es una lástima que se pierda, hay gente reclamándose el día de hoy. A mi derecha está inclusive lo que es la Ex Rural, que ahí se llevó a cabo lo que era el carnaval. Fuimos a cubrirlo, así que si no lo vieron, los invito a que vayan a seguirnos a nuestras redes y a ver uno de esos capítulos. A mi derecha inclusive es uno de los tres museos que comprende el Parque Independencia, que es inclusive el Museo de la Ciudad. Así que bueno, con esto concluyo, espero que les haya gustado. Chule anda por ahí corriendo, así que la perdí en este preciso momento para el final del programa. Pero bueno, espero que les haya gustado y que tengan una muy linda semana y obvio fin de semana. Hasta la próxima. Chau. Chau.